La señora Nicole Watterson va a sorprender a su esposo con un regalo muy amoroso, pero ella no sabía que el plan saldría fatal. Este curioso cómic le pertenece al dibujante Hark Art. Comenzando, la gata azul está con Yuki en el supermercado, ya que mañana era el aniversario de Nicole con Richard. Quería ella comprarse algo caro, pero Yuki le mencionó si hará algo más íntimo en esa noche. La gata asustada le dice que Richard es muy inocente para esas cosas. Mostrando un flashback de hace 15 años en la cual el conejo no entendía las indirectas atrevidas de Nicole. Hasta tuvo que usar brujería para hechizarlo. Después del flashback, la gata tímida dice que no puede hacer nada divertido con él. Entonces Yuki le recomienda a la gatita que luego vaya a su casa que le pueda ayudar. Nicole, toda extrañada, al volver a su casa y ver a Richard se quedó sorprendida. Ya que tenía todo listo en la mesa, entonces ella llamó a Yuki y fue corriendo a su casa. Pero la gatita al irse no vio el desastre en la cocina por culpa del conejo. Nicole, al llegar a la casa de Yuki, ella le da unas indicaciones para pasarla bien con un buen atuendo. Le regala una poción para que le ayude con su situación romántica. Las gatitas atrevidas con Yuki pasan a estar en modo amorosas para practicar. Me gusta cómo hace las escenas esta artista. Nicole se da cuenta que se le va el tiempo y tiene que volver a su casa. Yuki la detiene y le aclara que le debe algo por la poción. Entonces la gata se va a su casa toda nerviosa. Nicole, al llegar, Gomba la comienza a molestar. Ella le da una lección. La gata practica con los juguetes que le dio Yuki. Así iniciando su aniversario. Yuki se lleva a los demás para que no molesten en este día especial. Pasa el tiempo, Nicole se prepara para dar el regalo atrevido final en la habitación. El conejo no tenía preparado el regalo, entonces llama a Gomba para que le entretenga y lo compre. La gatita emocionada ya está lista y vestida para la noche amorosa. Gomba se esconde debajo de las sábanas. Nicole prepara bebidas con un poco de líquido de la poción. El gato se lo bebe para que ella no sospeche. Entonces la gatita se alegra y ve que está funcionando lo planeado, pero ella no sabe que no es Richard el que está acostado. Ella también bebe el juguito y comienza la acción. Pero todo mal, Nicole se da cuenta que es Gomba y se asusta. Ya que bebieron la poción, no podían pensar. Ellos se comenzaron a besar estando muy amorosos. Siendo la noche más atrevida de ellos dos con mucho cariño. Pasó el tiempo, la gatita toda feliz, pero Richard volvió a la casa. El conejo pregunta si puede entrar a la habitación. Nicole pone una excusa sin sentido para que él no entre. Pero Richard se lo cree y se va. Vaya cuernos. Entonces ellos siguieron en lo suyo hasta no poder más. Los dos gatos quedaron enamorados. Al siguiente día, la gatita le cuenta todo a Yuki de su noche amorosa con Richard, entre comillas, intentando engañarla. Pero Yuki sabe todo lo que pasó ya que tenía una cámara en la vestimenta de Nicole. Ella le dice que quiere una noche amorosa con él también. La gatita nerviosa se va de la casa de Yuki con Gomba y los demás. Les cuento que aquí no acaba la historia. Mi pana, recuerda suscribirte para no perderte buenos cómics que traeré muchísimos más. Recomienda algún cómic en los comentarios.